Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Fiel Montura en Final Fantasy XVI. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que montar en Ambrosia por primera vez. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia hasta llegar a la misión principal Tiempos Oscuros, para que esté disponible la misión secundaria El Orgullo de Alas Blancas. En esta misión tendremos que derrotar a unos bandidos y rescataremos al Chocobo Ambrosia. Tras rescatarle mantenemos pulsado el joystick derecho para llamarlo y nos subimos a él. White Heart, that's quite a name for a Chocobo Ambrosia. White Heart, that's quite a name for a Chocobo Ambrosia. White Heart, that's a salute. ¿Estas chocobos no van a ir sin luchar? 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 Chau.